Hoy se interpuso un pronto despacho ante la Cámara de Apelaciones en virtud de que la Cámara incurrió en una dilación absolutamente imprevista dado que luego de la audiencia que tuvo la Cámara de Apelaciones las partes, Fiscalía, Querella y el imputado Barros nos informó, nos citó para el día 26 del mes pasado a los fines de que iban a notificarnos del resultado del recurso interpuesto por la defensa a la fecha la familia, especialmente la mamá de Sonia Garavedian está en una situación de desesperación porque a la fecha no nos han notificado absolutamente de nada la Cámara, la barandilla aduce informalmente que están ante una circunstancia peculiar, particular nos pidieron un tiempo y nos dijeron que el día viernes nos iban a notificar mediante correo electrónico y de la fecha eso no ha ocurrido por lo que desgraciadamente tuve que interponer un pronto despacho en esta causa que es el número 16 en este expediente una causa que se ha iniciado en el año 2012 con la aparición de Sonia Garavedian muerta en circunstancias excepcionales con una actuación de la policía especialmente la comisaría décima que la detuvo días previos a que ella apareciera muerta de forma irregular que la liberó también de forma irregular puesto que no hay actuaciones policiales ni judiciales que dispongan el recupero de libertad ni siquiera hay un informe médico que diga en qué condiciones Sonia Garavedian recuperó la libertad si es que no la vio un médico así que todas estas situaciones desgraciadamente han ido engrosando un expediente bastante vergonzoso respecto a la performance de la justicia especialmente de la policía y que nos han llevado a estos avatares donde prácticamente 12 años después la mamá de Sonia Garavedian sigue peregrinando por un poco de justicia hoy la familia tuvo que interponer un pronto despacho ante la Cámara de Apelaciones para que le notifique a ver si finalmente al sospechoso van a elevarle a juicio por el delito de abandono de personas o esta causa va a quedar sumida en la prescripción por el paso del tiempo ¿Su ex pareja, su ex marido es la única persona imputada que llegaría a juicio? Exactamente si bien la familia ha sostenido su sospecha desde el inicio puesto que era el sospechoso naturales con quien Sonia tenía un conflicto personal se había separado estaban en denuncias de violencia había un largo trance violento y de separación y en estas circunstancias Sonia aparece asesinada por lo que para nosotros siempre fue el sospechoso natural y que había que descartar si bien el avance del tiempo a la fecha a la fiscal la última fiscal que intervino que es la doctora Jessica Miranda no le ha sido posible avanzar sobre la pesquisa del homicidio si en estos 12 años de investigación ha quedado demostrado largamente que su marido ha incurrido en el delito de abandono de persona agravado por el vínculo por lo que entiende la familia que al menos en esta instancia debe ser elevada la causa a juicio por ese delito ya que en el resultado investigativo creo que está harto probada tal circunstancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!